¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Andamos emocionados, gente, porque el día de hoy me pude levantar tarde, ya que el día de hoy no trabajamos. Y pues dije, bueno, ok, nos levantamos tarde, hoy nos la pasamos holgazaneando, como tanto me gusta. Y dije, oh, ya sé qué hacer, vamos a grabar un nuevo gameplay para el canal. Así que bienvenido, gente, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén muy bien. ¿Saben algo? Estoy muy contento por el apoyo que ha tenido el canal, por el apoyo que le han dado a los videos, por dejar su like, su comentario y por decirme, hey Raúl, el próximo carro que tienes que conseguirte para modificar en el Iverspeed es tal. Entonces, eso está muy bien y también han venido muchos seguidores de TikTok, así que eso está súper bien. Gente, les quería decir que también aquí abajito en los comentarios tú me puedes dejar qué otro juego te gustaría que estemos jugando aquí en el canal. Le mando un saludito a Eduardo, un brother que pues está aquí también en Estados Unidos. Él fue compañero de trabajo en Honduras y él me dijo, brother, tienes que conseguirte el dios de la guerra para que lo juegues y lo subas y todo. Vamos a estar ahí por pendientes de cuando lo hagas. Así que vamos a estar consiguiendo ese juego más adelante. No quiero concentrarme solamente en un juego, no solo en un informe, puede ser el juego que tú me recomiendes. Lo vamos a traer aquí al canal. Y bueno, vamos a calmarnos y vamos a entrar con el video. Así que entramos en 3, 2, 1. Bien chicos, comenzamos a conseguirnos el nuevo carro que vamos a estar comprando. Ya estamos bastante cerca aquí de donde me venden los carros. Me gusta venir aquí porque me dan muy buenos precios, me dan buenos descuentos, me tratan bien. Digamos que me tratan bien. Es ahí, ahí nomás, justamente enfrente tenemos el concesionario donde venimos a comprar. Quiero decirles, yo siempre estoy leyendo los comentarios que ustedes me dejan, la sugerencia de que carros me faltan. Creo complaciendo a Brand Boy, a este brother, que es un suscriptor también, que por cierto le mando un fuerte saludo. Muchas gracias por comentar. Luego de Brand Boy, creo que voy, me faltan dos carros más de otros dos suscriptores que me sugirieron otros carros. Así que vamos a estar tomando en cuenta todo eso. Quiero decirles que le he estado metiendo al modo historia. Porque si no le meto al modo historia, pues no voy a avanzar en el juego. Y si no avance en el juego, no tengo dinero. Y si no tengo dinero, tampoco tengo reputación. Por lo cual, por ende, no se me desbloquean más carros. Y como le he metido un poquito duro, pues se nos han desbloqueado algunos carros. Estos de aquí son los carros del principio. Así que pues, estos son como los clásicos, los viejitos, que no se deben de tocar, no se deben de modificar. Se deben de dejar tal cual. Pero vean, vean que tenemos ya disponible el Mustang. Si no estoy mal, creo que este es el Mustang que nos dijo Brand Boy que nos consigamos. Espero no estar mal. Que está por aquí, mero. Aquí está. Mustang GT 2015. Un Ford Mustang, ¿verdad? Se ve bastante bonito. Este es el carro que lo vamos a estar consiguiendo, pero vamos a echar un vistazo ahí un poco a los otros carros que hay. Vean. Se ve bastante chulo. Me gusta la agresividad de los Mustang. Me gustan. Me parece que me encanta. Tenemos por acá otro. ¿Saben qué? Este Mercedes. A mí me gusta. Me gusta este Mercedes. Siento que se ve bastante bonito. O sea, ahí este podría ser como el rival del Ford Focus. Me gusta la colita de pato que ya tiene, el alerón pequeño. Pero bueno, hay muchos otros. Hay otro carro que me gusta. Me gusta este Dodge. Me gusta este Dodge. Entre este y el Mustang estaba viendo yo. Pero bueno, como estamos haciendo caso a lo que nos comentan, a su sugerencia, pues por ende vamos a quedarnos ahí. Les voy a enseñar qué otro carro era el que me gustaba. Así, de manera rápida. Si no estoy mal, era este. Sí, este. Este BMW me gustaba. Bueno, me gusta. No me gustaba. Me gusta. Siento que es bastante fino, bastante elegante y lo mejor, rápido. Pero bueno, vamos a estarnos comprando, gente, este porque quiero hacer las tres cosas en este video. Quiero este. Ah, vean ese Chevrolet. Vean ese Camaro, gente. Qué belleza, qué belleza. Mi segunda joya va a ser este. Va a ser este Chevy. Pero bueno, vamos a irnos al Mustang. Vamos, al Mustang, al Mustang, al Mustang, al Mustang. Mustang, 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 Mustang. Aquí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Tú no. Tú no. Tú sí. Tú sí. Ok. Bien, gente. Y esto es la compra del Mustang. Ahora. Bien, gente. Ya. De una. Tenemos el Mustang ahí, así que vamos de volada a meternos a modificarlo. Bramboi, aquí está, brother. Aquí te estamos complaciendo de volada. De volada. Te estamos complaciendo aquí con el... ¡Ay, mierda! Ya lo estrené. Te estamos complaciendo, brother, con el... Con el Mustang, con la compra del Mustang. Y lo vamos a modificar ahora ya. Mierda. Ok, gente. Lo vamos a estar modificando. Y luego de modificarlo, le vamos a dar duro en una carrera. Así que yo todo esto lo voy a poner en cámara rápida. Ustedes ya saben cómo es el asunto. Y nos vemos en un momento. ¡Gracias! Bien, chicos. Ya hemos terminado de modificar el Mustang. Les puedo asegurar que quedó increíble. No se lo pueden imaginar cómo nos ha quedado. Le metimos a la modificación estética y también a la mecánica. Es decir, que le modificamos muchas cosas. Aparte del color. Aparte de los rines y cositas así. Así que le metimos mucha plata en modificarlo. Y déjenme decirles que ya no tenemos un depósito de nitro. Sino que tenemos dos depósitos de nitro. Y espero les guste. Porque sé que les va a gustar. Quedó brutal. ¿Saben cómo? Hasta ya le puse un sobrenombre. Lo apodamos el demonio. Sí, el demonio. Porque eso es lo que es, gente. Un maldito demonio. Cómo nos ha quedado. Así que, señor productor. Si nos hace el favor. Entremos con la modificación del Mustang. Bien, gente. ¿Qué les parece? Así nos ha quedado el Mustang. ¡Wow! Está increíble. Está hecho una bestia. Vean, vean nomás. Vamos a calarlo. ¡Uh! ¡Uh! ¡Wow! Veanlo, veanlo. Le pusimos ahí como la cara de Timinator. Ahí al lado. Faros amarillo. Le hemos puesto la parte frontal del bumper para que se vea más, sí, como que más. ¡Oh! Vean esa cara. Vean esa cobra. Yo no sé ustedes si ven esos ojos de cobra ahí. O sea, eso está increíble, gente. Lo hemos bajado. La suspensión neumática. O sea, le hemos puesto... Había unas colas de pato. Unos alerones mucho más grandes. Pero no le lucían. No combinaban bien. Entonces, hemos tomado la decisión, gente. De ponerle una más pequeña para que se vea mejor. Así que dicho esto, gente. Vamos a calarlo a ver qué tal en este circuito. Que es un nuevo circuito acá. No recuerdo verlo jugado. Les soy honesto. Este circuito. Pero vamos a probar a ver qué tal. Les voy a decir que es una fiera. O sea, el nombre del demonio no se le hemos puesto así por así. Realmente, este es un maldito demonio lo que andamos acá. En cuatro ruedas. Así que vamos a entrarle con todo, gente. Yo me preparo y me echo un trago de la Red Bull. Y a darle con todo. Arrancamos. No sé qué tan fácil vaya a estar la carrera porque lo modificamos. Pero... Vamos a ver cómo nos va, gente. Ok. Definitivamente no le he corrido. Ok. Vamos tercero, gente. No pasa nada. Tenemos dos depósitos de nitro. Vamos a ver qué tan fácil se nos hace... Oh, mierda. Había un detalle que no les había dicho. Pero es que le pusimos el claxon de camión. Ya no andamos un claxon, un pito de carro normal. Sino que andamos uno de maldito camión. Ok, ok. Ya me estoy comenzando a preocupar porque vamos tercero al 17% de la carrera. Ah, fuck. Mierda. Me está... No sé qué pasa, gente. Me está dando problemas. Estoy teniendo problemas. Me está afectando muchísimo. No, no, no... No conozco la pista. O no le he corrido mucho, que digamos, por acá. Este es para que se den cuenta, gente, que no siempre es solo por andar un buen carro. De verdad que yo creí que se me iba a hacer mucho más fácil. Se los juro. No les miento. Dije yo, con el Mustang, a como lo andamos modificado, no va a ser nada de problema para ir en primer lugar. Pero bueno, todavía tenemos entera la carrera. Vamos al 30%. Mierda. Vamos. Vamos. Llevamos un puto Mustang modificado. No es posible que vayamos tercero al 30 y pico de la carrera. Ok, segunda vuelta, gente. Mierda. Tengo que recuperarme. Mierda, mierda. No. No es posible. No es posible. Llevamos un Mustang. Ok, gente, ya. No les voy a mentir. Ya comienzo a preocuparme. No les miento. Ya vamos casi al 50%. Vamos, 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 vamos. No te tires por ahí. Ok, ok. Vamos, vamos, vamos. Son dos depósitos de nitro. No es posible. No es posible. Fum. Ya es para que... Esta carrera ya debería estar asegurada. No es posible que vamos a irnos a la última vuelta y en tercer lugar. No es posible, no es posible, no es posible, no es posible, no es posible. Mierda, no. No te... Ok. Vamos, vamos, vamos. Vamos. No van lejos, no van lejos, no van lejos. Vamos. Ahí nomás van. Vamos, vamos. 60%, 60%. Tenemos que dar la última vuelta sí o sí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí van! ¡Vamos, mi amor! ¡Alcánzalos! ¡Dale, dale, dale con todo! ¡Oh, mierda! Última vuelta. Última vuelta. No es posible, no es posible. ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Estaré con todo! Van tan... ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahí nomás van! ¡Van a una maldita vuelta! ¡Ah! ¡No es posible, no es posible! ¡Ahí nomás van! ¡No es posible, gente! ¡No es posible que quedemos en tercero! ¡Vamos, vamos! ¡No podemos! ¡Fuck! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Un error! ¡Un error es lo que ocupamos! ¡Un error! ¡Un error! ¡Ah, mierda! ¡Esa vuelta se me está! ¡Fuck! ¿Qué pasa, gente? ¿Qué nos está pasando? ¡Ah! ¡Vamos! ¡No es posible, no es posible! ¡Allá van! ¡Corre! ¡Corre! ¡Mierda! ¡Ya perdimos, creo! ¡Vamos! ¡Fuck! ¡Perdimos, gente! ¡Perdimos! ¡Por poco, pero perdimos! ¡Mierda! ¡Ahí nomás! ¡Ahí nomás! ¡Qué te costaba! ¡Qué te costaba! ¡Fuck! Tercer lugar, gente! ¡Perdimos! Pero para que vean que, pues, así se va a ir el video, en tercer lugar. Eh, ni modo, no pudimos hacer más. Eh... Y bueno, gente, esto ha sido todo. No, no sé qué nos pasó. Creo que tuvimos una mala salida. A pesar que andábamos con un carro mucho más rápido de los... Este es el carro más rápido que tenemos. Modificado y todo el rollo. Pero bueno, creo que nos afectó muchísimo la pista. Porque esa pista yo no la había corrido nunca. Dicho esto, gente. Suscríbanse. Activen la campanita. Dejen su comentario. ¿Cuál es el próximo carro a modificar? Y pues nada. Dejen ahí su comentario. Y nos vemos hasta el próximo video. Les recomiendo que vean los videos anteriores. Que están muy buenos también. Así que pues... Nos estamos viendo, gente. Bye, bye.